hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal en esta oportunidad vamos a seguir con el juego de crazy zombies el segundo día jugando ya cogí los premios que me correspondían como veis estamos en el nivel 6 y bueno vamos a ver si algo esto se me ha desbloqueado esto se bloqueo es esto el shop ah para comprar y tengo moneditas 55.000 55.000 la experiencia inteligencia bueno por ahora yo creo que es la tienda igual a la que tiene el sol parecido que así que vamos a comprar objetos tengo dinero compramos llegamos al dungeon creo que seguimos en los ángeles y vamos a continuar tengo cuatro héroes y aquí pues no lo tenemos con esto o seguimos esto y ponemos esto 50 no yo no quiero pagar por eso bueno vamos a intentar con esto de nuevo aquí no quiero pagar con gemas quiero guardarlas porque no sé pero que me pueden subir más adelante pero en principio tengo cuatro héroes donde podría desplegar cinco pero no voy a ponerlo así tú vas a ir aquí no no aquí vas a ir tú tampoco vas a ir aquí aquí vas a ir tú no pero voy a tener que hacer esta tú aquí no tú no tú aquí y tú aquí vale venga vamos es una mezcla entre heroes charge y fans vs zombies puede ser? no que estoy que y incluso un jefe de lo grande ops vamos a gastar porque viene un vieje jefe con los bichos vida, vida bien nada más bueno el mejor día hay tres bueno, nuevo héroe pero creo que es el mismo que yo tenía seguimos los ángeles luego tenemos parís que se abre con el nivel 10 vamos a ver espera, vamos a ver si tengo el otro héroe que decían ellos que decían ellos y aquí pues pasamos al 6 al 7 héroe equipo vamos a hacer una actualización a este y tenemos una super sierra ok ok lo que vamos a hacer training Ok, a esto lo ponemos a esto, nivel 7 Vale, venga, creo que no puedo pasar el 7, que es el nivel que tengo yo actualmente Este no, este es gratis, free Ok Como veis, es muy, muy, muy parecido al Here's Charge, pero con la otra temática Yo creo que ya vamos a la otra pelea Seguimos aquí Change Ya tengo los 3, vale Y aquí Pues tú, viene conmigo Viste de que nos vamos Yo no tengo más Bueno, venga, vamos Esta vez vamos a elegir este ¿Qué lo dice? Y este es para curar Pero es que dicen todos que cuestan 50 Ves, lo he comprado Yo no quería comprarlo ¿Por qué se me gastan? Bueno, a ver Ok 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 Y tú atrás Y la mina Y la mina que me he comprado Ahí está Vale Qué tanto de condenada Vale No se lo iba a jugar antes de la vida Muy bien Muy bien Saludos a Estrella Estamos con 5 de 3 Vamos a poner este Este tengo que comprarlo Este? No, y este? Pues si, tenia que comprarlo Es que de verdad Será que me lo van regalar? No lo se Que pena Se lo trae A ver No lo haано No lo va a jugar No lo va a jugar No lo veamos No lo veamos No lo veamos ¿Cómo hago para salvarlo? Bien, tengo poquitas monedas, claro me las agaché todas Maté a los civiles y no puedo matarlos, pero ¿cómo hago para no matarlos? Bueno gente, voy a seguir investigando, a ver, tenemos uno aquí, ¿qué es esto? Lo voy a dejar por ahora por aquí, vale, ya he subido al nivel 8 y poco a poco voy jugándolo para ver de qué va. Nos vemos en un próximo vídeo, si os gusta, debajo de este vídeo tenéis el link de descarga, pasarla bien chicos, nos vemos en un próximo vídeo, chao.